...puesto encima de la mesa tres escenarios y por tanto, bueno, no está centrado solo en uno de ellos. Pero es que lo que yo opino, Javier, que esto nace mal parido. Y nace mal parido porque aquí efectivamente se está hablando de sillones. Lo primero que el socio previsible de gobierno, Pablo Iglesias, le dice al presidente en funciones es, de acuerdo, pero yo quiero ser vicepresidente y quiero tres ministerios, o cuatro o cinco, los que sean. ¿Dónde están los programas que se estén debatiendo? ¿Dónde está la preocupación de los planteamientos que realmente le importan a los ciudadanos o que nos debieran importar? Esto no se ha visto, no se está planteando. Por tanto, lo que nace mal no suele ir bien y suele terminar peor. Por otro lado, claro, si estamos hablando de un socio de gobierno que antepone sillones, como digo, es malo. Pero si además tenemos a otro previsible socio de gobierno, por lo menos para la investidura o pacto de legislatura, que es Esquerra Republicana y otros independentistas, los cuales proponen, estos sí, abiertamente, lo llevan en el programa, por lo menos, bueno, las cartas las ponen encima de la mesa. Pero son unas cartas, cuando no manchadas de sangre, si hablamos de Bildu, son cartas manchadas de querer romper España. Pues Javier, yo la esperanza que tengo es de muy pocos.